¡Pelea Estelar, UFC 257! Últimas indicaciones del referee. Si chocaron guantes, yo soy Víctor Dávila, aquí está Santiago Porcinivo y Brando Moreno listos para narrar esta gran pelea tan esperada. ¡Pelea Estelar, UFC 257! Ganan cinco asaltos. Vamos a ver el desempeño respectivamente a cada quien. Esquina roja para Poye. Una energía totalmente diferente la de Cono McGregor. Esquina azul para McGregor. Cinco rounds, Fauno Rikis y que gane el método. Mejor, de inmediato empieza con el intercambio. Cono McGregor dijo 60 segundos y lo termino. Comienza conectando buenas manos, golpes en línea de parte de Cono McGregor. Vamos a ver si va a cumplir con su profecía. En 60 segundos el 1-2 que no consigue conectar, ajustando la distancia. Ya lo tocó una vez Poye. 30 segundos del primer asalto. Intenta el derribo, esto va a ser clave. Excelente estrategia. Se acerca la malla McGregor para tratar de ponerse de pie. Espectacular. Ya los 60 segundos no le va a dar a Cono McGregor. Recordemos que Dustin Poyer sometió a Max Holloway con un triángulo y barra de brazo. Ha tenido algunas victorias también desde Arce. Es muy bueno a ras de piso. Tiene buen shushis. Lo veo en el gimnasio entrenado constantemente. Tiene muy buenos sometimientos y muy buenos giros de lucha. Ahora, lo que hizo fue perfecto porque cansarlo a Cono McGregor sería la mejor estrategia para Dustin Poyer. Porque su condicionamiento físico es superior al de McGregor. Realmente tiene un condicionamiento físico espectacular. Se levantó muy bien. El irlandés se aplicó un ataque con el hombro como lo hizo con Cerrone. Se le devuelve la dosis. Y otra vez Cono McGregor con el hombro. Ahí en el agarre buscando un codo en corta distancia. Invierte la posición Dustin Poyer. Ya pasó minuto y medio de este primer asalto. Y bueno, lo dijo Cono McGregor. 60 segundos aunque soy consciente y mi corazón me pide también una pelea larga. Eso preparándose por si no lo acababa. Dijo, bueno, la opción A es la opción B. Pero mira, ya vimos cómo Dustin Poyer llevó a la pelea larga de lona. Pero rápidamente la defensa de Cono McGregor no perdió la paciencia. Encogió las piernas y utilizó el octágono para ponerse de pie. Aunque no ha logrado separarse de Dustin Poyer y salirse de esa zona. Excelente estrategia de parte de Dustin Poyer. Alcanzarlo, buscar los derribos. La verdad que era parte de la estrategia del juego porque era lo que estaba haciendo el entrenamiento. Estaba intercambiando muy bien sus combinaciones con los derribos. Y vamos a ver si consigue llevarlo a ras de lona de nuevo. La defensa de Cono, como lo dijiste, Brandon es muy buena. Se posiciona muy bien. Esto sin lugar a dudas va dando confianza a Poyer. Cada vez que va dominando. Pero mira, ya le dio la vuelta. McGregor otra vez hace uso de ese hombro izquierdo. Igual como lo hizo con Cobo y Cerrone. Hombre, hombro filoso, poderoso. Los dos lados se los puede manejar. Vamos a ver ahí, intercambian palabras a ambos atletas. Mira ese codo que le hiciera tanto daño a Cobo y Cerrone, como ya lo mencionaban compañeros. Se mira que hasta cierto punto lo trabaja. Porque agarra impulso, lo mete muy bien y sacude el rostro de Dustin Poyer. Ya dio la vuelta aquí Conor McGregor. Ahora es Dustin el que está pegado en el octágono. Tratando de esgrimar y empezar a pelear la posición. Esta pelea le conviene a Dustin Poyer. Es una pelea que le conviene porque esta lucha que están teniendo estos atletas le saca poder de knockout a Conor McGregor. Buen codazo. Y vi a Poyer jalando aire con la boca abierta ya como que exhalando, inhalando, exhalando bastante profundo. Y es apenas el primer asalto. ¡Ándale! 90 segundos. Qué mano limpia de parte de Conor McGregor. Conectó muy bien Dustin que buscaba el derribo. Pero leía bien Conor y de nuevo el Jeb. ¡Espectáculo! Empieza a afilar esa mira de Franco Tirador. Preciso con el puño derecho con el McGregor. Y eso que a la izquierda es su arma más letal. Qué precisión de golpeo. Es un artista. Y el semblante de Dustin Poyer cambió. Mira, de nuevo lo vuelve a tocar con el Jeb. Mira, están conectando fuerte a Dustin Poyer. La precisión está haciendo la diferencia. Ya se ve recuperado. Se mira bien. Pero tiene que tener muchísimo cuidado el diamante. No tiene que ceder a la presión porque también se está creciendo Conor McGregor. Y eso le va a estar beneficiando a lo largo de la pelea. Buen check de patada por parte de McGregor. Con esa pierna derecha. Mira qué buenas manos. Buena precisión de golpeo. Últimos 30 segundos. Patada ya sin tanta seguridad que intenta Poyer. Ahora se gira. McGregor se empieza a lucir un poco más en el cierre de este primer asalto con Sinibio. Excelente precisión de golpeo. Le leyó la patada a Dustin Poyer. La defendió muy bien. Conseguió conectar buenas manos. Ahora es Jett de parte de Dustin. 10 segundos. Así es como está terminando este primer asalto. Alcanza a tocar con la izquierda McGregor. Y suena la campana justo ahora. La corneta. Paró en cinco minutos. ¿Qué opinan de este asalto? ¿Quién se lo lleva a Poyer? Espectacular. Dustin consiguió el derribo. Consiguió controlar. Pero McGregor se levantó, defendió y terminó cerrando mejor conectando golpes. Es un poco más limpio, es bien cerrado. Por poco se lo pueden dar a Conor McGregor. La mano está ocupada. La mano está ocupada. ¿Ves? Necesito que mantengan las cintas, ¿verdad? Necesito que mantengan las cintas. Si vas a hacer una, tienes que sacar la cabeza de la línea media. Vamos a ver la repetición. Y es lo que les decía. El recurso del hombro. No se ve improvisado. Se ve que realmente lo trabajo. Se ve que tiene ángulo y que tiene potencia. Y aquí es donde yo creo que Conor McGregor se empieza a llevar el asalto. La precisión. La manera en que toca a Dustin Poirier. A cierto punto marea y pone mal al diamante. Vamos a ver qué es lo que escriben en este segundo asalto de cinco. Let's fight this is Herb Dean. Conor consiguió encontrar mejor la distancia. Veinticinco golpes para Poirier. Cuarenta y uno para McGregor. Ahí está otra vez. Truena el guante. Va hacia enfrente el irlandés. Uno, dos. En línea ascendente ese puño derecho de McGregor. Más bien cruzado y ya. Se mete. Se mete con la mano izquierda y suelta la mano derecha. Buen pateo por parte de Conor McGregor. Buen pateo suelto. Las piernas primero, después a la cabeza. Responde Dustin con buen pateo también a las piernas. Ahora Conor McGregor lo está leyendo. Mira. Está atento a ese pateo. Buena izquierda. La cinta por parte de Dustin Poirier. Bien la mano izquierda, derecha, perdón. De parte del diamante. Vamos a ver. Oh, qué relajado que se ve McGregor. Y una precisión de cirujano impresionante. Y con el check de la patada ahora, Ponsinibio. Es increíble la precisión. Cómo lo tranquilo. Cómo tiró esa izquierda de encuentro. El tiempo que tiene para golpear es impresionante. Lo hace parecer muy fácil. Pero no es nada fácil lo que hace McGregor. Otra vez. Agarra un poco de aire. Y bien sueltito con el McGregor. Viendo por dónde él entra. Buen check y patada. Al mismo tiempo. Lo está leyendo. Ya lo está leyendo los pateos a las piernas de Dustin Poirier. Ya lo está viendo. Mira. Y luego lo mismo. Otra vez. La misma dosis. Lo está leyendo. Tiene que cambiar el recurso de Dustin. Ahora le devuelve la patada baja. Buen check de parte del diamante. Esa también. Ahora la izquierda. Buen movimiento de cabeza por parte de Dustin Poirier. Pero la posición está completamente dominada por Conor McGregor. Se mantiene presionando pegado a Dustin Poirier en el octágono. Buscando el momento preciso para atacar. Tienen en común rival a Khabib Nurmagomedov. Uno le llegó al tercer asalto y el otro al cuarto. Buena mano izquierda de parte de Conor que sigue presionando contra la reja. Ya está agarrando confianza ahí Poirier. Parece un poquito. Ahí está. ¿Sabe qué conectó? Está en malestar ahora McGregor. Cabeceo del irlandés. Lo vuelve a tocar. Sigue cabeceando. Empieza a entrar en ritmo. Dustin Poirier. Ahí lo agarra y lo prende. Viene la definición. Y así cae Conor McGregor. Esta noche es historia de Diamond. Dustin Poirier se saca esa espina. Esto es histórico para el norteamericano. Que no compa a Dustin Poirier en el mejor momento de su carrera. Le puso un hasta aquí a Conor McGregor. Impresionante lo que hizo Dustin Poirier en esta noche. Lo consiguió conectar con una boleada y le dijo buenas noches. Señores, la verdad es que no se cae el cielo. No se cae el choque. Se quedó mudo cierta parte del público. Esto es algo que realmente pone uno a uno. Y a McGregor es el que más se quedó como diciendo. ¡Órale! Principio al final. Los escucho. Empieza a tocar. Esa. Ese fue el principio del final. A la altura de la sien, creo yo. Bien, pero el volumen. Y como tú lo comentabas, Santiago. Esto es de Dustin Poirier. El volumen de golpes. Aunque aquí me lo conectaban fuerte. Empieza el volumen de golpes. Falló mucho. Pero cuando conectó, conectó de buena manera. ¡Uy! Esa mano derecha. Parecía que era como una especie de upper. Conecta fuerte. Empieza a mover la cabeza, Conor McGregor. Pero me lo atrapan en el movimiento. Vamos a checar ahí el movimiento. Mueve la cabeza. Va a ser la mano derecha. ¡Pum! ¡Esa! Esa mano es la que la pone mal. Desconectado. Dustin Poirier llevándose. Mira, una de las victorias. Yo creo que la victoria más importante de su carrera. No, ya otra igual. Aunque vuelvan a pelear y le vuelvan a ganar. Quizá no es tan importante como esta. No, no. Sin duda. Es la victoria más importante de su carrera del diamante. ¡Impresionante! Y esta quedada para la historia, para la familia de Dustin Poirier, para el estado que representa. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at two minutes, 32 seconds of round number two. Declaring the winner by TKO, Dustin the Diamond Poirier. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.